Uncia la reforma a la salud en Colombia y la propuesta de los departamentos de integrar los regímenes contributivo y subsidiado para garantizar igualdad en la atención de los ciudadanos, evitando discriminaciones dentro del sistema, fue el eje central de la intervención del director ejecutivo de la FND, Didier Tavera, en el panel de expertos de centralización y territorio. La reforma que la ley 715 de 2001 requiere, realizado en la capital del departamento de Bolívar, el directivo explicó que la reforma debe ser integral por acciones de promoción y prevención pensada en las regiones y que contribuya al rescate de los hospitales públicos. Agregó que la discusión no debe ser sobre presupuesto, sino en cómo garantizar el acceso a este derecho por parte de toda la población, mejorando tanto en lo correspondiente al personal sanitario como en tecnología, infraestructura e investigación y aumentando así la calidad del servicio. El presidente Gustavo Petro y nuestro director ejecutivo Didier Tavera participaron en la instalación del XIX Congreso Nacional de Infraestructura, convocado por el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo. Un evento que reunió al gobierno nacional, gremios y expertos para dialogar en torno a la consecución de una infraestructura sostenible, innovadora y tecnológica para Colombia. El presidente de la Federación Nacional de Departamentos y gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, sostuvo dos importantes reuniones. La primera con el viceministro para las políticas de defensa y seguridad, Alberto Lara, donde presentó las propuestas del libro blanco de las regiones en materia de seguridad, justicia y paz para colaborar con la construcción de la política, seguridad y defensa del Plan Nacional de Desarrollo. El segundo encuentro fue con el ministro de Educación Nacional, Alejandro Gaviria, con quien dialogó acerca de definir un Plan de Acción 2023 para el impulso al sector educativo en el Departamento de Sucre. En el marco de la reunión entre la Embajada de Israel y la FND, el embajador israelí Gali Dagan y nuestro director Didier Tavera coincidieron en la importancia de trabajar conjuntamente en los temas agrícolas y nuevas tecnologías para el manejo del agua en Colombia. En el marco de la Estrategia Zonas de Comercio Legal de FENALCO, la subdirectora de Acuerdos y Convenios de la FND, Michelle Figueroa, fue panelista invitada al conversatorio a la lucha anticontrabando en los departamentos de Colombia para abordar la importancia de la lucha contra este flagelo en el país. La subdirectora remarcó la relevancia del impoconsumo como fuente de ingreso departamental, el impacto del contrabando en materia de salud pública y su vinculación con delitos conexos. Además, destacó la formalización como un camino para el fortalecimiento de la economía regional y la cultura de la legalidad. Desde la Federación Nacional de Departamentos celebramos el galardón otorgado por Gacetas de Colombia a nuestro presidente y gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, como mejor gobernador de Colombia, por su excelente gestión al frente del territorio sucreño. Gracias por ver el video.